Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un videito más en este canal Aquí voy a estar creándome este diseñito para Halloween, espero les guste tanto como a mi Como siempre, las invito a que se suscriban al canal, toquen la campanita de notificación Y me ayuden compartiendo este videito Bueno, voy a estar haciendo estas uñitas y la base va a ser de gel Y voy a estar utilizando dos tonos como pueden ver Voy a estar utilizando un amarillo mostaza y también un naranja Y voy a estar haciendo las uñitas en mi manita de práctica Pues sigan viendo el videito y vamos a ver el paso a paso Aquí voy a estar empezando poniendo como base el color naranja en la punta Y luego voy a estar poniendo el amarillo mostaza Y con esta misma brochita voy a estarlos uniendo Si quiero después con una brochita limpia pues lo acomodo mejor Eso ya es a gusto personal Y por supuesto, muy importante limpiar la brochita que estuvimos ligándolo En este caso era el amarillo Pues limpiarla bien para volverlo a poner en el pomito y no se ligue un color con el otro Solamente queremos esos dos tonos ligados en la uña, no en el pomo Y bueno aquí chicas estoy empezando con el pincelito bien pequeño Y con pintura en gel Voy a estar haciendo lo que sería como un castillo Embrujado Vamos a estar dando esa simulación Ese fue el techito y voy a estar haciendo lo que sería el cuadrado de la casa O de la parte de arriba del castillo Y aquí voy a estar pasando a hacer la parte de abajo de este castillo Si mis chicas les digo que como ustedes saben y siempre les digo cada vez que trabajo con gel Que cada vez que hago un paso, si voy a trabajar después con otro paso bien certita Pues tienes que pasar a secarlo en lámpara para que no se te unan esos dos trazos Y entonces el trabajo se te echa a perder, no se vea tan definido Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Cada vez que vayamos a hacer pasos pegaditos Tenemos que secar primero uno y luego hacer el otro para que no se nos unan Porque si no, de lo contrario se nos van a unir Y no nos va a quedar lo que queremos Pues aquí estoy haciendo lo que sería el... Disculpen, se me olvidó el nombre Lo estuve rellenando de adentro Y aquí voy a estar haciendo una bruja Eso que hice para arriba fue como el sombrero Este va a ser como el pelo Esta sería la parte de abajo y los piecitos Aquí las manitas Y voy a estar haciendo un palito como que va a ser la escoba Y luego voy a estar rellenándola dentro Y el nombre, mis chicas, disculpen, es murciélago Lo que estuve haciendo arriba fue un murciélago Disculpen, pero ahora me acabo de recortar Pues aquí mis chicas voy a estar haciendo un árbol Pues voy a estar haciendo estos pasos Es como si fuera un árbol embrujado Pues como es de Halloween Quise hacer este diseño No quería que pasara los días de Halloween sin hacerle un diseño Y darle algunas ideitas Tal vez ya se han hecho las uñas para esta temporada Pero bueno, yo les dejo mi ideita aquí Por si les gustaría verlas o recrearlas Y estas van a ser como las raíces de este árbol embrujado Chicas, hace poco que tengo este pincelito así finito Porque es que en realidad nunca lo había conseguido tan finito Como para hacer diseños así de este tipo Y sí les puedo decir que me encanta A mí me encanta trabajar con estos pincelitos así bien finitos Son bien precisos Y podemos darle la forma que queramos Dibujar más grueso si cogemos más pintura O más delgado si cogemos bien poquita Ahora aquí voy a estarle raciando un poco de acrílico cristal Para que me quede completamente mate Y luego voy a pasar a secarlo en lámpara Lo voy a sacudir Lo pongo en lámpara Y ahora voy a terminar Voy a hacerle más Como más ramitas Quiero que se vea más llenita este árbol Y voy a estar haciendo igual el mismo paso Rociándole el acrílico cristal Y luego lo pongo a curar en lámpara Y luego lo pongo a curar en lámpara Lo voy a dejar haciendo como tumbas Y voy a estar haciendo el mismo paso Aquí voy a estar escribiendo Halloween Aquí en la parte del murciélago Mis chicas solamente vieron Bien poquito Pero es que no tiene nada de El otro nada difícil Puedes hacer como un triangulito al revés Con los punticos para arriba Con los piquitos para arriba Y le damos así Como la forma de la alita así levantadita Y ahí nos va a quedar Súper fácil que es de hacer Y súper bonito que queda Aquí voy a estar como les dije Terminando de poner Halloween Quise hacer la O como una calabaza Y así lo voy a estar poniendo en lámpara Sin rociarle acrílico cristal Porque quiero que me quede brillosito Y le voy a estar también poniendo Pintura roja En este caso la pintura es regular No es gel Le voy a estar poniendo como si fuera sangre Que es para lo que estoy utilizando La pintura roja Le puse unas gotas un poco más gordas O gruesas Con el mismo Con la misma brochita que traen los fumitos Y en mi dedo chiquitito Estuve haciendo como una calabacita Pero nada tan llamativo Que les tenga que explicar Y así mis chicas fue que quedó Este diseñito como les dije Espero que les haya gustado A mi me gustó bastante Para esta temporada se presta muy bien Y bueno espero y les guste Si les gusta y lo recrean Mándenme foticos O déjenme un comentario Si les gustó Un dedito arriba Suscríbanse Y toquen la campanita de notificación Y bueno mis chicas Sin más Las dejo Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!